Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Lo que hable la gente. 65 millones. 65 millones. Yo quiero poner esto en un momento. Ah, mire, 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 mire la canastica que llevan en el hospital José María Cabral Ibaez, algunos de los internos allí. Ese es el desayuno. Mi madre. Una galletita de soda y miren la ruedita de salami. Así no es verdad que una gente, o lo mata la enfermedad o lo mata la hambre. Así es difícil recuperarse. Atención, mi amigo, nuestro amigo, el doctor Núñez de Austin, Texas. ¿Qué nos puede decir de eso? Si eso pasa lo mismo allá en los Estados Unidos. Y el doctor de la Vega. Ah, el doctor, nuestro amigo el doctor de la Vega. Óigame, porque no es verdad que una institución del Estado pueda invertir en un software. 65 millones. 65 millones de pesos. Y en el hospital le están dando esa vaina. No joda, coño. Oye, 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 oye. Qué sabroso. Eso está bien, 65 millones, pero una plataforma, ¿no? Porque los ladrones eran los que se fueron. Ya son ladrones. Los malos, estos son peores. Sí, son iguales. Los que se fueron eran ladrones, estos son triples ladrones. Por lo menos, cuando estaban los malos, había el Luz 24 horas. Había... Robaron mucho, no justifique eso, mi amor. La comida estaba barata, robaban, sí, como están robando esto, porque están robando mucho más que los que se fueron. Doña, no me justifiquen al PLD. No me justifiquen al PLD, no, no. No me justifiquen al PLD, para que yo no salía a caerle a mordida. ¡Hola! No, no, déjese esa vaina. Dime, amor. José, a su orden. Oye, David, ¿qué es lo que pasa con el canal de ustedes? Que aún en los anuncios sale la voz de ustedes. Ustedes hablan por un lado, y lo que es movimiento de ustedes, no es lo que dicen. ¿Qué es lo que pasa con el canal? ¿En qué cable estás, amor? ¿En qué cable? En global, pero ellos arreglaron eso ya. No, llame allá, llame a su cable, que eso es el problema del cable, cariño. Sí, porque la plataforma está saliendo de aquí nítida. De aquí está saliendo nítido. Nosotros la tenemos aquí en pantalla. Nosotros tenemos aquí en pantalla en Real Time. Hay varias pantallas. Pues gracias, ahora mismo llamo. Gracias a ti, mi amor. Bendiciones, mi gente de Adames Comercial. Sí, saludo a todos allá. ¡Hola! ¡Hola, pueblo! Hola, ustedes vieron el foro que hizo Sergio Carlos con Isabel Nader. ¡Claro! Yo tengo muchas informaciones de ahí. Algunos segmentos. Tremendo presidente, hablo claro. Sí, tremendo presidente. Yo no sé lo que están atrás. Ha ofrecido mucho y ha cumplido poco, pero es tremendo presidente. Yo no sé lo que están atrás de él, pero él... Él solo. Parece otra cosa. Parece el llanero solitario. No lo dudo. Es el llanero solitario. Oigan, a Binader y a algunos funcionarios, ustedes pudieran hacerle su forito y darle sus palos echados, tirarle su bomba, ahí mismo lo que van a responder. Ah, no, a nosotros no nos dan foro. Es que no nos dan foro a nosotros. Es que nosotros no venimos aquí con preguntas fabricadas. Ni le mandamos las preguntas. No, ni le mandamos preguntas. Aquí nosotros es, papá, ahí mismo. Por lo menos los opinadores. Por eso tú no ves gente que senta aquí. Y esto no es un programa de entrevista tampoco. No, y el día que sentamos una gente aquí sabía lo que viene. Candela pura. Porque nosotros nos estamos relajando. Es lo que dice el pueblo. ¡Hola! Hola, José. Ya la vi, ya la vi. ¿Dónde está la certeza de qué eso se está haciendo eso? De los 65 millones de pesos. Bueno, vela ahí. Venga, Cam. No, no, no. Ejálo ahí, señor director. Póngamele eso. El contrato. Mírenlo ahí, el contrato. Mírenlo ahí, el contrato. Yo no cojo corte, aquí cojo coro. Pero pedazo de ojo con carne. Mira esa vaina. Dice modalidad de compras y procesos. Eso es oficial, hermano. Eso es de la plataforma. Pero venga acá, por Dios. Eso fue bajado de la plataforma de Hacienda. Eso es Hacienda, mi amor. Si la vaca está en Paría. ¿Eh? Están buscando el culo. Mira, muchachos. Muchachos, vete a inventar por otro lado. Con nosotros no. Este tiempo tiene que trabajar. Sigue cobrando lo que tú estás cobrando, tranquilo. Él tiene que trabajar en el consulado, en los Estados Unidos ese. No, ese de este lado. En Nueva York, ese no está allá. Y le mandan, entonces, no le depositan. No sé cómo es la vaina. Hola. Salí a defender eso. Saludos. Saludos. Adelante. Adelante, hermano. Adelante, hermano. Que usted hiciera un comentario. Con relación al correo y los haitianos. Sí, mira, mira lo que pasó. Muy buena esa opinión que ustedes me dieron, porque es buena aclarar las cosas. Sí. Mira, yo soy presidente, coordinador del municipio y de la gestión presidencial. ¿Del PRM? Sí, sí. En Jánico se están haciendo hacer y content. Ajá. La ingeniera me solicitó a mí que le buscara un espacio para alojar a los empleados. Y tú le buscaste el correo. No, 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 espérate, espérate. No, no fue así. Ellos estaban ubicados en un apartamento que yo tengo arriba en la farmacia. Ajá. Pero yo se lo pedí porque va a entrar en una mercancía. Ok. Entonces, no, no está en el correo. Es un, yo creo que hay un poste que tenía un local que estaba suficientemente, el alcalde tenía la llave. Y nosotros lo ubicamos ahí y en el apartamento que yo tengo en la farmacia. Entonces, ellos no están en el correo. Entonces, no están en el correo. Ese video es falso. Sí, sí, ok. Porque el correo está al lado, no es el correo en sí. Ajá. Es un local que está vacío. Ok, tú sabes que los haitianos tienen una costumbre diferente. Pero ya se le están buscando soluciones. Esa es la palabra, esa es la palabra. No es correcto que estén en el correo. Y qué bueno que llamas. Búscale una solución a eso. Que eso fue la denuncia. No es hacerte daño a ti ni a nadie. Es que se resuelva eso. Estamos a la orden, hermano. Está buena la opinión que ustedes hicieron, ¿no? Yo estoy llamando para aclarar. Ok. Para aclarar que ellos están buscando una solución al problema. Están trabajando en el sistema mecánico y no teníamos dónde ubicarlo. Ok. Y por lo menos ya se está funcionando eso. Qué bueno, qué bueno. Gracias, hermano. Estamos a la orden. Pero qué bueno. Cuando estamos buscando solución. Gracias. Qué bueno. Qué bueno es saber que ya se está buscando solución al problema. Ese es un funcionario. Así es que se funciona. Da la cara. Así es que se funciona. Salió a dar la cara. Dice, no, que vamos. No, no, no. No, no. De manera subrecticia. No, no, no. Aquí estoy yo. Y pasó esto, esto y esto. Y mandó a uno a hablar. No, no, no. No dio la cara. Ni te llamó fuera del aire para decirle, culano, mire. No, no. Usted dijo esto y esto. Mire, sí fui yo. Fui yo. Que yo tenía una cosa. Lo ponía aquí. Dice esto y esto y esto. Y estoy haciendo esto. Felicidades, hermano. Así se funciona. Ojalá que Santiago funcione así. Oíste, Rosa Santos. ¿Quién? ¿Qué es eso? Hola. Hola. David, José. Ey. Ey. Roque. Roque. Dime. Baja el volumen. Me dejaron un mensaje ayer con relación a tus planteamientos. Y me dicen que tú eres empleado de Víctor Almanzar, que te está patrocinando Víctor Almanzar. De Norte. ¿Es verdad o es mentira? Oiga, oiga, dígale que Víctor Almanzar y yo tenemos más de 20 años que no vivimos en el play. ¿Qué no vivimos? Lo que pasa es que ese es un invasor de tierra. Es de que te digo eso. Ahora, yo estoy ofendiendo. ¿Tú sabes qué? Que yo soy pensionado de CD y me duele el club. José, yo te dije que fue los años 90. ¿Tú te acuerdas? Sí, sí, sí. Mentira. Fue en el 77. Porque a mí me nombraron el 2 de enero del año 79 en Mao. Y yo traía a mi equipo a jugar ahí. Que yo era el mani y piche. Dígale a este invasor de tierra que por qué trae ellos y pidiendo permiso para que le dejen platicar. Y Víctor Almanzar dice, yo conozco a Víctor, pero tengo más de 22 años que no lo veo. Y la otra era de Hacienda. Eso va barato de Hacienda. Tú llamas y si quieres llamen de ahí al 78... Dame el número, dame el número. 5, 8, 3, 7, 8, 7, 3. Y dale a la extensión 6042, que era de los pensionados. Y ya a las 3, ahí no queda ni un gato trabajando. Ni un gato. ¿Hasta las 3? Sí, señor. Y ellos están poniendo una plataforma porque hay gente que pide cena. Maestro, oiga, desayuno, comida y cena, una plataforma de 65 millones. Y los pensionados que estamos de Hacienda, para aumentar de 2 pesos, sale él como un gallito con el labito parado, que no se puede, porque este comienza la pandemia, que esto es ya. Pero van a gastar 65 millones, Roque, en una plataforma para que pidan desayuno. ¡Ay, qué rico! ¡Hola! Aquí estamos. ¿Qué te dicen? Después del falo que vi en los otros días, se han quedado poniéndole a lo que ya uno tiene acumulado, poniéndole la mitad de lo que antes ponían mensuales. ¡Ajá! ¡Qué bonito es así! ¿Será que tus ahorros están generando menos beneficios, menos intereses? Eso es lo que está pasando, parece. Según ellos. Está dejando casi pérdidas. Yo quisiera que aquí se haga una vaina. Pero ellos no se rebajan de lo de ellos. Que el Congreso Nacional algún día haga una vaina y que por favor algún día legislen a favor de este pueblo que ha sido maltratado, explotado. Solo haciendo lo que hizo Chile y su pueblo, que se lanzó a las calles. Pero vamos a tener que coger los fusiles. A quemar estaciones de metro, a quemar guagua, a caer la pedrada al Palacio Nacional. En un país que nos estamos recuperando, no podemos hacer esa vaina, vamos a tener que aportar nosotros. Aportamos los cuartos para que se hicieran ricos. O a pegarle fuego al Congreso. Para que tengan los beneficios. Y también vamos a tener que aportar los muertos. A pegarle fuego al Congreso, ¿será? No joda, carajo, así no. Y no incitación a la anarquía. Ah, no, pues sí, eso es incitación a la anarquía, para que nos devuelvan los cuartos. ¿Por qué hay que decírselo como es? ¡Hola! Podemos seguir lo mismo. No tienen jodidos, sí. Vámonos con esto, entonces. No, pero aquí no me ha ganado otro. ¡Habla el pueblo, hola! Adelante, pueblo, habla. Sí, sí. Sí, quiero referirme a las autoridades que tenemos, principalmente aquí en Santiago. Que usted no manda. Es difícil, ¿verdad? Pedirle voto, mandan a comprarlo. Porque mandan, no van. Eso es verdad. Principalmente a los diputados del municipio de Santiago. ¡Ay, mi madre! Que es el único que se conoce el nombre, porque en persona no hay quien lo ve de Víctor Suárez. Después de ninguno de nosotros. O sea, que nosotros lo que estamos manteniendo parásitos, y hay que decírselo claro, aunque me corten la lengua, son parásitos lo que estamos teniendo en Santiago y en el país. Gracias. Gracias, ya va siempre, hermano. Mira, me uno a ti, considero que como ciudadanos tenemos derecho a exigirle a los que aspiran a diputados y a senadores en este país, que nos digan qué hicieron cuando estuvieron en la Cámara, en el Congreso Nacional. ¿Cuáles son sus aportes? Aquí hay un reguero de parásitos. ¿Ustedes recuerdan de lo que hizo Amable Aristi Castro en el Congreso Nacional? Que estaba en otro lado. Y él dijo, no, yo voy cuando me dé la gana. Y si no, que hagan lo que quieran con eso. Porque es así que se maneja eso. Aquí ganó un diputado que nunca fue. Bueno, aquí hay mucho. El de Gurabo, que murió, el que tenía el zoológico allá arriba. Fermín. Fermín. Apellido Fermín, sí. ¿Habla? ¿Nunca fue? Hola. ¿Ese es mi nombre? ¿Ese es mi nombre? Habla, Fermín. Ah, pero este es el apellido. Fermín aquí es el apellido. No, allá hay muchos apellidos, Fermín, pero el mío es de nombre. Ok. El mío es de nombre. Socio. José, tú dijiste una palabra. Usted dijo, usted dijo una palabra, José. José, discúlpese con el pueblo. Usted dijo, Senado y Cámara de Diputados. Y eso es una mala palabra. Me disculpo, hermano, ante ustedes. Me disculpa, pueblo. 7,818 millones de pesos al año. Ese es el presupuesto. Es un promedio de 21 millones de pesos diarios. Hermano. Sábado, domingo, día de fiesta y lo que sea. A entera discreción el manejo. A entera discreción el manejo. A entera discreción. Esos son más ladrones que los ladrones que están en la cárcel presos. Porque eso le están robando a la gente, a la gente pobre. Oye, oye este dato. Fermín, Fermín. Oye este dato. En el día de ayer, en la provincia de La Vega, atraparon a un delincuentazo con medio saco de limón. Sí. Y un guardia lo presentó a la prensa en el destacamento. No debería. No debería. Lo agarramos preso. No debería. Con medio saco de limón. Ese se parece al que agarraron con la llama. Medio saco de limón. Pero acuérdate que agarraron con la llama que se la pusieron en la cabeza. Pero ven acá. ¿De dónde sacó Lionel los 300 millones que tenía en el banco que quebró? Que eran de qué era un club. ¿De dónde lo sacó? ¡Diablo! ¿Y a qué Lionel lo está preso? ¡Sigue hablando, socio! A qué Lionel lo está preso. Los 300 millones de dólares en el banco que quebró. Baninto. ¿Por qué no hagan eso? Es del Baninto. ¿Por qué no hagan esa vaina? No, el pendejo que se roba un saco de yuca para mantener a su gente, a su familia. Y una uyama y se la ponen en la cabeza. Acá va a venir un mercador anónimo. Acá va a venir un mercador anónimo que va a acabar con toda esa vaina. Pasen buenas tardes. Yo no lo dudo, socio. ¡Hola! ¡Ay, coño! Saludos. Saludos, estamos en el aire. Adelante. Buenas. Buenas. Siga su orden distinguida. ¿Es José? Ay, qué lindo. ¿José la Antigua? Sí, ese mismo. Sí, José García, David la Antigua. Estamos en los opinadores en el aire. Usted está en el aire. Adelante. Ah, mire, pero le hablo de Villa González, pero la vicepresidenta de aquí, de Villa González, pues ya pudiera venir a Villa González a hacer algo. ¿De verdad está cerquita de ahí? ¿Usted conoce el papá y los hermanos de Raquel Peña? Sí. La familia de los tíos. Y el tío que está depredando la loma. Pero ella tiene que ir allá. ¿Usted conoce el tío que está depredando? ¿Seguro ella ha ido a visitar a su familia? ¿Usted no la ha visto, seguro, allá en esa zona? Nunca. Lo dijeran. Irá de noche. ¿Y qué necesita Villa González para que la vice vaya ya? De todo. Porque si ahora que hay, porque en el gobierno hay muchísima gente de aquí de Villa González, ¿por qué pudiera Villa González brillar? Pero por eso es que te estoy diciendo, porque se supone que el presidente del partido de ahí y los funcionarios, diputados y senadores, diputados de esa zona, deberían llevarle al presidente las quejas de Villa González. ¿El alcalde del PRM allá? Claro. Sí. ¿César Álvarez? César. El ingeniero es que no da para nada. Exactamente. No da para nada nunca. Eso no hacía ni que porque estaba en contra del gobierno y ahora tampoco es de gobierno. Y ahora en el gobierno tampoco hace... Eso no ha hecho nunca, ni va a ser. César Álvarez siempre busca un pretexto para no hacer nada. ¡Habla! ¡Hola! Los opinadores, yo quiero felicitar a los opinadores. Gracias. Yo quiero felicitar primero porque el país se enteró hoy que la vicepresidenta de la república estaba en sinfuego por ustedes. Eso es verdad. ¿Dónde está el saber público de la gobernación, Lucido Gómez, de salud pública? ¡Ey! Del Senado. Eso era ahí, de acuerdo a lo que yo estoy viendo por los opinadores, por primera vez. Ya. Eso era ahí, realmente, un consejo de Estado que había. Era un consejo de Estado, yo le di un consejo de gobierno. Maestro, aquí hay un botellón que lo sacó un comunicador de este canal. ¡Tráeme el botellón! ¡Tráeme el botellón, meño! El botellón, tráeme el botellón para que tú veas. Quédate en línea, porque eso no lo mandan a nosotros, porque un comunicador aquí lo sacó y yo no quería ni creerlo. Yo decía, cada vez que yo paso a este set del canal. Lo veo. Y me topo con ese botellón. ¡Préeme el botellón! Yo no quiero, yo no quiero creer, pero mire, 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 mire. Ese es el regalo al botellón del año para Lucido Gómez. ¿Eh? Ese es pequeño, ese. Oiga lo que le dijo el comunicador, dice que el botellón del año es un premio, dice que él le va a dar a Lucido. Se lo tiene aquí y él no ha querido venir a buscarlo. Yo cada vez que paso por ahí me topo con, yo no sé qué creer después de lo de Cienfuegos. Eso es una miniatura de botellón para lo que está pasando. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, mi Dios! ¡Gracias, hermano! Vamos a dejárselo ahí en escenografía por un rato. La creatividad de estos comunicadores. No, esto es tremendo. Carlos de San Juan es el único, muchachos, en su clase. ¡Hablo! ¡Que hable el pueblo! ¡Saludos buenas! ¡Ay, Dios mío! ¿Y dónde no hay luz? ¿De dónde llamas, amor? Y aquí de la olla y camisa, mi vida. Pero aquí no están dando tan... A todo el mundo apagones. ¿Y eso qué? Es que era un cambio que iba a haber, pero este cambio... No, no, Cueto dijo que la luz se iba en China, en Europa, en Japón. En todas partes. Aquí apagones. Aquí no hay apagones. Lo tenemos. Ahí hay un video. Por ahí, búscalo. Señor director, quítame esta vaina de aquí. Háganme el favor. Ya eso me está molestando. Ahí esa vaina. ¿Qué es la vaina? ¿Qué es la vaina? Hay apagones en China. Hay apagones en España. Hay apagones en Inglaterra. Hay apagones en el Líbano y en Puerto Rico. La República Dominicana no hay apagones. ¿Cómo fue? Que no hay apagones en República Dominicana, dice él. Que eso es en el Líbano. No, porque él no se dio cuenta de los apagones. Porque él estaba en una actividad que tenía López Rebita. Y tenía planta ahí en el Bajo Techo de Pueblo Nuevo. Y estaba ahí. El Marino Ochoa, Techado Marino Ochoa de Pueblo Nuevo, ahí estaba. Carolina Mejía, vi a José Ignacio Paliza, vi a la gobernadora de Santiago Rosa Santos. Pero esa es otra cosa que tampoco se supo aquí. A Lucildo Gómez. Eso nada más se vio porque la gente le dio duro por el asunto de los apagones. Habla. Hay una metida de pata ahí, una conjugación de un verbo de cueto, pero eso es parte. Aquí en este país, el amigismo político hace que al asunto del dinero le pongan pantalla de humo para que la gente se olvide de él. Gracias, hermano. Él siempre sale con un comentario. En la vena. Habla. En la vena. Sí, buenas. 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 Yo le quiero hacer un comentario de la oposición de allá de nuestro país. Dale. Tira, esto es tuyo. Señores. ¿Cómo que Leónel ahora mismo sale a los medios a hablar de cosas que pudo resolver y no lo hizo? Y ahora que está mal. Ahora que no está en poder. Ahí se ha ido. Siendo presidente del país y presidente del partido. Pero no presidente. Con todos los poderes. Oígame, dígale al país cómo es. Siendo 12 años presidente de la nación dominicana. Y presidente del partido. Y presidente del partido que se mantuvo 20 años en el poder. Exacto. Dígame usted cómo ese Tajalán tiene cachaza los timbales de salir de un medio a decir que hay que reformar la policía nacional. Ah, yo estoy de acuerdo. Ese hombre no tiene vergüenza, José. No tiene. Bueno, hace rato que no la tiene. Él tiene, pero poca. Desde que salió de gobierno en el 96. Después de la gestión del 96. Y regresó en el 4 hasta el 12. En el 12 salió. Gracias, Hipólito. Regresó ahí. Sí, en el 4. Por el peor gobierno de la historia. Qué barbaridad. ¡Hola! Habla. Buenas tardes, los dominadores. Los más pegados que tiene Santiago. Usted está más pegado que la garrapata en Puerto Viejo. Oye, mi hijo, te dije la cuestión del carbón hace día. Hace día que le vengo diciendo que Punta Catalina está mal porque están comprando 60 dólares más el carbón. Ese grupo de ladrones que están ahí. Pero que ahora es, óyame, un mantenimiento programado de AES Andrés en Boca Chica de 300 megavatios en gas natural. Y salió Punta Catalina también, la segunda unidad. Los mercados de baja categoría. Pero no es problema de carbón. Lo más grave de Punta Catalina es que el mantenimiento programado. Sale una planta de servicio y le dan adejo a Punta Catalina de una vez. ¡Hola! Dime, José y David, ¿cómo están? ¡Bien! Oye, José. ¿Y? Exactamente, discúlpate con la gente del Senado y del Congreso. Porque mira, sinceramente. Me disculpa. Porque es una palabra demasiada, como dicen allá en el campo. Lo estoy llamando. Oye, José y David. Nosotros los buenos tenemos que estar juntos. Y ustedes están ya cogiendo el carril de adentro para ser de los buenos aquí en este país. No podemos desperdiciar esto. ¿Entiendes? ¿Cómo así? Tenemos que juntarnos todos los buenos. Porque, mire, seguir haciéndole coro a todos estos barrabundos. Todos los bandidos. Esto ya no se aguanta. Seguiremos tirando para adelante. Hay que seguir ustedes desde ahí y nosotros desde aquí, desde esta plataforma, macaneando. Sí, aunque sea por cansancio, lo vamos a vencer. Mi cuarto y tu cuarto de impuestos que se paguen en este país no se le pueden permitir ni a senadores, diputados, ni a políticos, ni a empleados. Ni a funcionarios, ni a funcionarios rastreros como Jorge Vicente. No, que hagan lo que se les dé la gana con los cuartos de nosotros. Aquí hay que exigirle a estos senadores y diputados qué es lo que hacen. Y a estos funcionarios rastreros. Oye, José, oye esto, José. Diga, diga. De nuevo, mira esto. Yo tengo una tía, 32 años, 33 años en los comedores económicos. David, ¿tú sabes cuánto va? 8 mil pesos. 8 mil pesos de pensión. Sí, pero vete. 4 años, 200 mil pesos. ¿Cuánto cobra un diputado aquí para ir a hacer nada? Porque esa señora por lo menos trabajaba ahí. Y tenía que levantarse temprano. Dos periodos lo pensionan con el último sueldo. Mira, por eso fue que surgió la guerrilla en Colombia. Y por eso surgió la guerrilla con el subcomandante Marcos en México. En Chiapas. En Chiapas, México. Por ese tipo de problemas dentro de las ciudades. Y el pueblo que se jartó de ese reguero de chimpancés que tenemos haciendo mueca. En los medios de comunicación. Cuando van a hablar del pueblo que no aportan nada del Congreso Nacional. Hola. Vamos con la próxima. Vamos con la próxima. Aquí abre el pueblo. ¿Qué llamadas si hay? Tira para adelante. Hola. Buenas. Buenas. Habla José. Diga José. Habla Fran, el técnico de la SANSU. El técnico. Ah, eso es algo personal. Fran, te tiro cuando terminemos el programa en el aire. Eso es Fran que tiene que reparar una nevera con una garantía. Sí, sí, que está dando un mantenimiento ahí. Hola. Habla. Sí, 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 se puede quitar el botellón de ahí porque tú sabes el botellón, hijo. ¿Qué es? Súbelo. ¿Cómo se está? Los polios de ídolos sacaron de la programación. Míralo ahí para que nos saquen de la programación, míralo. Míralo ahí a Lucindo, el botellón del año. Ese es el reconocimiento de Carlos de San Juan. ¿Eh? Sí, era la de la boca, ese botellón, para que no se guste. Ah, sí, está. Lo dejamos ahí para que no se salga los siglos. Sí, sí, para que no tenga problemas como él. Bien, hermano. Bien, el botellón. Ay, Dios mío. Hola. Habla. Amén. Sí. 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 Se nos va a secar la lengua diciendo que ni Lionel, ni Danilo, ni Polito son los sinvergüenzas. Sinvergüenzas somos nosotros. Ustedes que votaron por ellos. Ustedes. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo voto. Es verdad, votado no lo niego. Yo voté por Saladón. Yo voté por Antonio. Pero yo no me beneficio nunca de nada, pero yo lo que está malo, y aquí en mi casa hay un problema malo, yo lo digo de una vez. Oye lo que te voy a decir. Nosotros como pueblo, tenemos nosotros que reclamarle. Si el gobierno no le quiere reclamar, y va a seguir pagando todo lo que ellos se robaron al costillo de nosotros, nosotros tenemos que reclamarle. Y yo te voy a decir una cosa. Eso es planta catalana que es arreglarlo mensual. Eso no tiene garantía. Yo me puse bravo. Y tiene garantía, pero creo que se le venció. Yo me puse bravo los otros días por eso. Y usted me dijo a mí que es punta catalina. No, no, que eso es lo mejor, que esa compañía. Pero punta catalina todos los meses que paga una unidad. Eso es un mantenimiento programado. Lo que es programado del diablo. En el año está bien que una plata, pero yo no veo que las otras salen a mantenimiento y son tietos y porquerías. Pero tú oyes que A.S. Andrés sale cada dos meses de ese día. No, no, eso es una vez al año, máximo dos veces. ¿Y por qué punta catalina todos los meses que celebró un cumpleaños con ella? Esa la hizo de Brecht, que nunca había construido, hermano mío. Y un carrito de cajebola. ¿Y por qué Danilo buscó eso? No, tú sabes la búsqueda que había ahí, la muña. Vamos a la pausa que corresponde. Un saludo especial a Lessie Medina, donde quiera que se encuentre. Ojalá que sea en las años. Y a las compañías que fueron la contraparte República Dominicana de Odebrecht, que ninguna ha sido mencionada en el juicio, ni señalada. Ah, pero que ellos son cobardes también, que lo metan. Porque ya yo me voy a joder, no vamos todo. Me agarro hasta de la... Ni siquiera en la prensa la mencionan ya. Qué bonito. Tiembla tierra cobarde, los opinadores están al aire. Y si te falta valor, coge para acá. Aquí, ahí.